Si alguna vez te han robado, sabes la impotencia que genera una situación como esa En la historia del boxeo se han visto muchas peleas que han terminado con resultados dudosos Pero ninguna como esta Y no era cualquier pelea, era una pelea por el campeonato mundial de la AMV Sucedieron tantas cosas que este podía ser fácilmente un capítulo más De aquellas cosas que si no hubiesen quedado grabadas, nadie las creería El robo fue tan descarado que no solamente fue un cinturón mundial Sino la oportunidad de pelear con grandes rivales como Julio César Chávez Esta pelea fácilmente puede ser el mayor robo y escándalo de la historia del boxeo Suena la campana a poco más de dos minutos y medio en lo que ha sido un round muy corto El segundo round tenía que estar todavía en acción Toparó el combate sin ninguna explicación Una pelea que troncó los sueños de este pugil y tantas ilusiones que tenía Tanto que 27 años después, los ecos de aquel penoso encuentro se escuchan Y hoy se escucharán muy bien en este canal Bienvenido a esta historia de la increíble, vergonzosa y deshonesta pelea Entre Juan Martín Koji y Edward González Juan Martín Koji, o más conocido como Lático Koji Nació el 19 de diciembre de 1961 Koji, quien tenía mucho talento, empezó una carrera exitosa en Argentina Su lugar de procedencia Esto lo llevaría a convertirse campeón mundial en varias ocasiones Después de hacer 30 peleas, se convirtió campeón mundial de la AMV Peso super ligero Esto ganándole al italiano Patricio Oliva El argentino empezaría una racha de defensas Perdió el título frente a Loreto Garza en 1990 Después de haber debutado en 1982 Llevaba 8 años como profesional Y ya completaba un récord de 44 peleas De las cuales había perdido solamente 2 Evidentemente, Koji era un peleador talentoso Que no necesitaría de ayuda de nadie Pero al parecer, las cosas cambiarían mucho más adelante Koji siguió peleando hasta tener la oportunidad nuevamente Para pelear por un título mundial super ligero Esto se dio en el año de 1993 Era su pelea número 58 frente a Murray Eights Ese día se convirtió campeón mundial super ligero La defensa de este título nos enrutará a la fuerte historia de este video Por otro lado, estaba Eder González Eder González nació en Colombia el 22 de septiembre de 1964 Era un hombre que no era muy técnico Pero tenía fuerza en su mano Una pegada muy importante Debutó como profesional en 1986 Frente a Pompilio Cassiani Ese día ganó por knockout Poco a poco se iba acercando a la oportunidad que quería Quería pelear por un título mundial Ese era su sueño, esa era su inspiración Y para eso entrenaba Para 1991 se radicó a vivir en España Allí hacía peleas como profesional Pero también le pagaban como sparring Su mira siempre era ser campeón mundial Para el año de 1993 González ya había realizado 26 peleas En las cuales había perdido solamente en 3 ocasiones Por otro lado, Juan Martín Koji para ese momento Llevaba un total de 63 peleas De las cuales solamente había perdido 2 El resto las había ganado la mayoría por knockout Era poseedor del título mundial Y había un español que iba a pelear contra Koji Lo que sucedió fue que el dinero que le ofrecieron al español Le pareció muy poco para pelear por un título mundial Así que de urgencia Le preguntaron a Eder González ¿Tú serías capaz de medirtele a Juan Martín Koji por el título mundial? A lo que él respondió Bueno, ¿y por qué es que entreno? Entonces el siguiente paso sería Organizar la pelea Eder, que para el momento era un desconocido Sería el retador oficial de dicho encuentro Para ese momento González tenía 29 años Y su sueño estaba cerca de convertirse en realidad Por otro lado, el argentino estaba cerca de cumplir 32 años Por ningún motivo se les pasó por la cabeza Que aquel desconocido colombiano Podía quitarle el cinturón al argentino De todos modos Habían personas malas detrás del encuentro Lo que diré Es lo que dijo Eder González En una entrevista al canal de YouTube Voxeo de Colombia Eder González dijo Que antes de la pelea Lo habían amenazado Y le advirtieron que no podía llevarse el título mundial Desde ahí las cosas empezaron raras Y a quien le molestan las injusticias Tendrá que empezar a sentir algo Porque sí que remueve por dentro Que roben a una persona tan descaradamente La pelea se llevó a cabo el 17 de diciembre de 1993 En el Club Defensores de Villan Luján En San Miguel de Tucumán, Argentina No era cualquier pelea Era por un título mundial de la AMV El colombiano Eder González Versus el argentino Juan Martín Koji Al principio de la pelea No pasaría nada extraordinario Empezaría el round número 2 Koji le daría un golpe al colombiano Que lo tiraría al suelo Sin embargo, este se levantó rápidamente No fue nada trascendental Simplemente era un golpe Al parecer, el campeón mundial estaba demostrando De que estaba hecho El colombiano se levantó Koji fue a rematar la faena Esto parecía el principio del fin Sin embargo, no sabía lo que se le venía El colombiano sacó a relucir Lo que tenía Su arma letal Su poderoso brazo Que lo puso a tambalear Y directo se fue al suelo noqueado Uuuu Increíble Esa derecha del colombiano Eder González Normalmente cuando un peleador cae Se le da 10 segundos para que se levante El árbitro Isidro Rodríguez Le dio 17 segundos al argentino Y allí las cosas se pondrían aún peor El argentino se fue a una esquina Tambaleando Su cuerpo no daba para más Así que después de los 17 segundos El colombiano se fue encima de Koji Arrinconándolo y dándole unos puños Que hizo que Koji siguiera aún peor No se caía Porque el referee lo detenía Al parecer el referee se convirtió en un asistente Del peleador argentino González inicia una ráfaga de puños Ya para rematar a Koji Pero el árbitro se mete Cuando un árbitro se mete en medio de los dos peleadores Es porque la pelea terminó Esto para proteger Al peleador que está perdiendo de golpes Que le puedan hacer daño a su salud Así que cuando se metió el árbitro El colombiano se fue a su esquina A abrazar a la persona quien lo acompañaba Pero increíblemente La pelea no ha sido detenida La pelea sigue avanzando Y Koji no es capaz de recuperarse Sigue caminando Tambaleándose de un lado a otro Observen como una persona Se acerca a la esquina Y coge a Koji De la pantaloneta Por la parte trasera Y lo sostiene Mire como le ayuda A que esté de pie Es más Mete los brazos Y el árbitro No deja que le sigan golpeando La pelea ya está terminada Pero esto Si estuviésemos hablando En términos normales Mientras que una persona Ayuda a Koji Y suena la campana Pero aquí Otra cosa extraña El robo se hace aún peor Faltan todavía 16 segundos Y había sonado la campana Aún sin acabarse el tiempo Se dio por terminado el round Suena la campana A poco más de 2 minutos y medio En lo que ha sido Un round muy corto El segundo round Tenía que estar todavía En acción Al momento Paró el combate Sin ninguna explicación Y para sumarle algo más Se dio más tiempo de descanso Así que Koji Tuvo más tiempo Para recuperarse Ustedes el tiempo Que queda en el reloj todavía Ahí va encima Del González Y ahora suena la campana Poco más de 2 minutos y medio En lo que ha sido Un round muy corto Sostienen los pantalones Incluso cuando el árbitro Marca que continúe la pelea Parece lucha libre Con el manager ahí Interveniendo Increíble Años más tarde El Clarín Publicó que quien había Tocado la campana Era Jorge Locomotora Castro Y con palabras muy descaradas Dijo Me surgió ahí de la nada Solo le quise dar la mano A un amigo Además se supo Que cuando le estaban dando La paliza a Koji Alguien dijo Que deberían de apagar las luces Todo para boicotear la pelea Y que fuese cancelada Afortunadamente Alguien influyente No dejó que esto sucediera Esto no es deporte limpio Pero las cosas Seguían aún peor Para el tercer round El colombiano Sigue masacrando a Koji En términos normales Esta pelea Se hubiese acabado En el round número 2 Y ya no estaríamos Contando nada más Pero años más tarde Se darían cuenta Que detrás del cuadrilátero Había mano sucia Koji todavía sigue Tambaleando en el tercer round No es capaz de pararse bien Pero sigue aguantando Pasa el round número 4 El round número 5 Y Koji se sigue recuperando De aquel knockout Que había recibido En el round número 2 Ya el robo estaba hecho Lo único que quedaría Era que el argentino Una vez recuperado Noqueara al colombiano El argentino Para el séptimo round Ya se encontraba Totalmente recuperado Así que con un izquierdazo Koji sacudió a González Isidro Rodríguez Empieza el conteo Pero no tan lento Como lo hizo con Koji Ya el colombiano Estaba cansado Y tal vez anímicamente Todo lo que había pasado En el segundo round Había estado pasando factura Ni siquiera dejó Que el colombiano Se acomodara Al protector vocal Y da paso Para que Koji Acabe de rematar la pelea Y allí otra cosa rara El hombre Que acompañaba al colombiano No era tampoco De su total confianza Y terminó la pelea Lo más triste de esto Es que todos celebraron Como que se hubiese Ganado épicamente Que grosería Y Koji no pudiera ser Más contento Al igual que el público Que ha invadido El cuadrilátero Porque ahí no están Los seconds Ahí está todo La mitad de Tucumán Arriba del cuadrilátero Se lo llevan cargado A Koji Muy triste El colombiano En una esquina Habiendo visto de frente Que lo habían robado Le tocó quedarse Con la impotencia En medio de una cantidad De personas Que celebraban El triunfo Entre comillas Del peleador Juan Martín Koji Estoy seguro Que el talento Que tenía Koji No necesitaba De este tipo De ayudas Pero así sucedieron Las cosas El robo Más descarado De la historia Del boxeo Después de terminar La pelea Koji dijo Él tuvo la oportunidad Pero no tuvo ganas De ser campeón Como les parece Lo que dijo Este peleador Pero escuche esto Años más tarde El colombiano Se dio cuenta Que uno de los referis Que estaban en ese día En la pelea Era un panameño Así que investigaron Para hablar con él Y resultó Que era un primo suyo Y este primo Del colombiano Eder González Confirmó Que le habían dado 20 mil dólares Por hacer las cosas A favor de este Peleador argentino Estas declaraciones Las dio el mismo Pugilista En una entrevista Reciente La pelea terminó Solamente le dieron 7 mil dólares Al colombiano Y tenía que repartírsela Con el equipo Que lo acompañaba El árbitro De aquella pelea Isidro Rodríguez Se entregó Al alcoholismo Después de este encuentro Asociación Mundial De boxeo Ha suspendido De por vida Al árbitro Isidro Rodríguez Pero evidentemente La revancha Tenía que darse Allí metió Las manos Don Quini Y organizó La pelea Para el NGN De Las Vegas Después de más Sucesos raros El colombiano Perdió la pelea Por knockout Si Eder González Hubiese ganado Aquella pelea Le hubiese tocado Pelear contra Julio César Chávez Al parecer Ya habían hablado De una pelea Entre ellos Y se había pactado Por un millón De dólares Pero si él Hubiese sido campeón Pero como lo robaron La vida La vida de este colombiano Cambió Esta derrota Acabó Su carrera Como pugil El colombiano Ha dicho Recientemente Que esta pelea Le cambió La vida Para mal Gracias a la vida Que esto Quedó grabado Y hoy Desde este canal Le quisiera pedir A la AMV Y a Koji Que hagan algo Para que indemnicen A este pugil Quien hoy en día No puede disfrutar Dinero De aquel Que una vez Pudo ganar Pero que lo perdió Por un descarado robo En medio de las cámaras Y de miles de personas Suscríbete a este canal Y a mi segundo canal Culturizados Y nos vemos En el siguiente video Si Dios lo permite Bye